Culturas, pueblos y medio ambiente forman una relación inseparable que ha perdurado a lo largo del tiempo. Esto es el patrimonio biocultural. La flor de Yautli es mejor conocida en el estado de Morelos como flor de pericón. Esta planta silvestre es nativa de México y su distribución se extiende hasta Centroamérica. Se utiliza como condimento, insecticida, colorante, medicina y de forma cultural se usa en varias ceremonias. Uno de los aprovechamientos culturales más conocidos en Morelos es la tradición conocida como periconada. Cada 28 de septiembre se hace la fiesta en honor a San Miguel Arcángel, considerado en la religión católica como el defensor de Dios. En esa fecha se tiene la creencia que el diablo anda suelto y por tal motivo en las comunidades de Tepoztlán, Yautepec y Ocotepec, entre otras, se tejen ramos de pericón en forma de cruz para protegerse de los malos espíritus y sus malos aires, que pueden dañar cosechas, hogares y hasta la vida de sus habitantes. La flor de pericón se encuentra estrechamente relacionada con el ciclo agrícola del maíz, ya que crece con las primeras lluvias que corresponden a la primera cosecha de lotes. Se ha hecho común que en esa época se agregue pericón al agua de cocimiento de lotes y chayotes, para darle un sabor anizado y un color amarillo que lo hace más apetitoso. Y ya seco se aprovecha para las ameadas de las milpas, de protegerse de los entes, no ambiental, sino solamente sirve de protección a las personas. Se trata de que haya armonía. Por lo tanto, es incorporada a la vida, no solo del campesino, sino de toda la comunidad. Como recurso medicinal, el pericón se prescribe para tratar diversos padecimientos, principalmente digestivos, nerviosos y ginecológicos, además de que tiene funciones analgésicas. Dentro de los usos actuales, que hicimos unas investigaciones en Morelos en años recientes, vimos que es una planta que se utiliza mucho para contrarrestar afecciones del susto y espanto, que está asociado con la ansiedad. Es decir, cuando tenemos palpitaciones, no podemos dormir bien, insomnio, comemos mal, etc. Esta planta a bajas dosis nos funciona muy bien para contrarrestar estos efectos. Hicimos pruebas fitoquímicas también y descubrimos que uno de los principios activos que estaban ahí actuando para generar esta actividad son las comarinas. El pericón es una especie que tiene distintos usos registrados en la época prehispánica. Por ejemplo, desde 1552, en el Códice de la Cruz Badiano, se menciona su uso para contrarrestar los efectos producidos cuando una persona le caía un rayo. Para esto, se hacía una mezcla del pericón que se bebía y también se untaba. Esta pequeña planta de aroma y amarillo color seguirá siendo parte de nuestro patrimonio. Con ello, las tradiciones, usos y costumbres prevalecerán. Con ello, las tradiciones, usados y costumbres prevalecerán.